ok debido a la extensión del vídeo estamos aquí con la segunda parte ya hemos completado la construcción de la del ejercicio vamos ahora a ejecutarlo les mencionaba que el proyecto tiene como clase principal la conexión base datos por lo tanto o modificamos para que él llame ahora a ventana o dentro de ventana le decimos ejecutar archivo ok siempre hemos llamado a ejecutar archivo lo que podemos hacer aquí es clic secundario ejecutar inspeccionar perfiles propiedades y en ejecutar le digo que en este caso la clase principal no va a ser la de conexión main sino la de ventana selecciona esta clase le doy aceptar simplemente entonces ahora que le dé ejecutar a mi proyecto él me estará ejecutando ventana y no conexión base de datos acabo de mostrarles cómo modificar en este caso la clase principal del proyecto la clase principal debe tener función main si tienen clases que no tienen función main no la van a poder configurar como la clase principal muy bien entonces ya mostrado esto simplemente iniciamos la discusión tenemos nuestra ventana correctamente debemos colocar el servidor como esto es un dato que es un poquito complicado entonces bueno yo lo voy a copiar de aquí sin este último fragmento pues éste es lo hemos incorporado dentro de la dentro de dentro de la función aquí está si lo colocamos de nuevo estaríamos un error muy bien ahora sí los datos que son comunes que lo podremos dejar por defecto también incluso que si no queremos que sea editable lo dejamos ineditable como este caso no lo puede editar hasta que no active ok pero lo dejo así ineditable muy bien entonces tengo aquí localhost el nombre de la base de datos se llama prueba perdón prueba el nombre del usuario es root y la contraseña según la estructura de mi servidor es contraseña no no posee por lo tanto lo dejo en blanco si voy a conectar correctamente me imprime los mensajes aquí tenemos un error de si hace falta asignar saltos de línea jóvenes entonces para eso vamos a volver a hacer la prueba primero vamos a ir modificando la interfaz para facilitar la demostración vamos a colocar este mensaje como un dato precargado en la interfaz en el segundo campo perdón editar texto listo incluso lo puedo decir que sea inevitable editable falso para mejor para la visualización de ese mensaje que no se ve cuando está editado falso aquí puedo cambiar a windows creo que ok windows listo ahora viene que cada impresión cada vez que yo hago una impresión en el área ok cada vez que incorpore yo en este área puedo agregar un salto de línea puedo agregarlo antes o después como yo desee en este caso a forma de título lo voy a hacer así ok y aquí voy a agregar otro puede ser uno solo antes ok ok aquí en el dado caso que ocurra un error un salto de línea y aquí también otro salto de línea al finalizar la expresión no es necesario porque todos los mensajes altas áreas inician con un salto de línea muy bien ahora vamos a ejecutar vamos a volver a hacer la prueba recuerden que para hacerlo tiene que estar activado su servidor pero con esta ventana podemos interactuar mucho más pues ves ahora si tenemos las funciones se muestran que son ineditables editables ineditables muy bien nombre de la base de datos prueba nombre del usuario root y conecto y si el resultado de la consulta es esta iniciado establecer conexiones significa que ahí llegó ahí ya imprimió esta paso a la fase 1 cargó el nombre del driver y lo envió a la función y ahí ahora completada esa función me mostró controlador enlazado muy bien luego toma todos los datos de la arma de los de los más requerimientos para la conexión y me ejecuta la conexión y me imprime conexión finalizada fenomenal ahora si yo modifico pruebas a pruebas y le doy conectar aquí tengo otra inicialización que ya está estos asterisco me muestran la inicialización y iniciando establecer conexión controlador enlazado sí pero ahora hubo un error con el servidor y aquí está la excepción me dice la base de datos no existe pruebas ok ahora aquí también podemos hacer otra prueba aquí lo único que haría yo para mejorar aún más incorporaría más saltos de línea y listo pero vamos a continuar ejecutando si cambio el nombre del usuario la base de datos correcta por el nombre del usuario y le voy a conectar vamos a ver qué me dice me dice error con el servidor pero ahora el error es el siguiente acceso denegado por usuario localhost para la base de datos prueba porque porque simplemente ese usuario roots no existe y si colocó en la contraseña 1 2 3 4 y le doy conectar tendremos entonces acceso denegado por el usuario root desde localhost me dice usando password si ese fue mi error cuando sabemos que él no tiene contraseña contraseña ok entonces bueno si todos los datos han colocado correctamente también pueden conectarse con otras bases de datos por ejemplo yo ya había precargado una base de datos llamada simulador simulador contiene más de una tabla varias tablas como es para quien nos cargue el servidor un poco lento y tengo 10 tablas entonces yo quiero ahora conectarme con ella bueno vamos a hacerlo así llamo el nombre de la base de datos se llama simulador y le doy conectar es el mismo usuario ok todo ha sido correcto entonces no puede conectar con prueba y me produce con prueba y también me puede conectar con simulador desde la misma interfaz ahora un vídeo siguiente vamos a iniciar con el proceso de inserción insertar campos dentro de nuestra tabla desde java pero que les haya gustado alguna duda por favor comenten nos vemos en el siguiente vídeo